Bueno, muy bien, nos encontramos aquí en el patio de lo que es el vacunatorio ahora, que como ustedes saben, se están atendiendo aquí en el CEF, en el predio del CEF. Estamos al aire libre, se están dando los turnos para la vacunación. En este caso, la que llegó aquí a nuestra ciudad es la Sinopharm. Están vacunando a mayores de 70 años, lo que nos decían una de las coordinadoras a cargo, que obviamente están muy, pero muy atareadas, corriendo de un lado para otro, entregando números, atendiendo a la gente. Bueno, también atendiendo obviamente a gente que tiene algún tipo de descompensación. Y también pudimos ver que están realizando hasta una especie de agente de tránsito, porque además acomodan también los autos hasta hace unos minutos nada más. Empezaron a llegar el personal de tránsito como para darles una mano, obviamente. Pero bueno, vemos mucha gente, mucho movimiento y una de las cosas más importantes también que hay que tener en cuenta, que los turnos se dieron y van a estar aquí en el vacunatorio hasta las 18 horas. Hay que tener un poquito de paciencia porque vimos que hay una entrada, tienen que registrarse, les dan un numerito, tienen que esperar, porque es por orden de llegada. Y bueno, vemos obviamente a las coordinadoras corriendo de un lado para otro, las enfermeras y toda la gente que está colaborando en este operativo de vacunación tan importante que realmente tanto, tanto han esperado. Sí, bueno, también hay un tema, ¿no? Están al aire libre. Eso es lindo, está bueno, es importante porque tenemos un buen clima, pero a la hora de que el sol se corre un poquito, la gente busca la sombra, eso también es una complicación. Así que bueno, dentro de todo podemos decir que la gente está muy contenta de poder vacunarse, de acceder a esta oportunidad. Y aquí estamos entonces mostrándoles un poco lo que son las imágenes a esta hora de la mañana, aquí en el vacunatorio que, como decía anteriormente, funciona en el predio del CEF. Sí, tienen una entrada por aquí por la parte del patio y la salida es obviamente por el CEF mismo. Así que bueno, tengan un poquito todos de paciencia, les van a dar sus numeritos por orden de llegada. Y estarán aquí hasta las 18 horas. Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en el centro de vacunación, aquí en el CEF. Estamos con Héctor, con Nilda, que nos van a contar. Bueno, ¿se van a vacunar los dos? Los vamos a vacunar los dos. Tenemos turno a las 11 para vacunar a los dos. Cuéntenme, ¿fue anotado? ¿Es su primera dosis? La primera dosis nos anotamos los primeros días de febrero. ¿Y usted cómo se siente? ¿Se siente bien? Muy bien, sí, muy bien. Me imagino que habrán esperado mucho este momento. Mucho, sí, la verdad que sí, mucho. Y como decía también, ¿es su primera dosis? Mi primera dosis, sí. ¿Y se anotó a través de qué? ¿De la página? De la página, sí, de la página. Me anotó mi hija por la página y todos los días nos fijábamos a ver si teníamos el turno. Y sí, porque si no, no te enterás. Exacto. Bueno, se ha venido muy coquita igual para esta pasión. Sí, a mí me gusta arreglarme mucho. Me parece muy, pero muy bien. Y nos pueden decir más o menos, por ahí la señora no, pero ¿usted su edad? 82. Yo también. 85. Bueno, están impecables los dos, 82 y 85. Bueno, y esta es una gran oportunidad sobre todo para poder pasar esto de la mejor manera posible. Pero yo, querida, tuve un accidente y estuve siete meses con la pandemia y todo, sin salir de mi casa. Así que mirá. Bueno, más ansioso que nunca entonces para esto. Felices, felices. Felices de podernos vacunar y tratar de superar esta situación. Y a seguir cuidándose. Pero por supuesto, la principal. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Estamos con Olga. Ahora cuénteme un poquito entonces. Entonces, ¿ha llegado hasta aquí? ¿Se va a vacunar? ¿Es su primera dosis? Sí, mi primera dosis porque mi hijo me había anotado. Y no tenía la suerte de ir a hoy para hoy a las 11 de la mañana. Entonces, digo, me voy un ratito tanto porque creí que no iba a haber tanta gente. Pero hay bastante. Y yo esperaba este momento. ¿Y cómo fue notificada, Diego, que ya tenía su turno? ¿A través del teléfono? Sí, sí. Lo notificaron a mi hijo, que era el que me había anotado. Y me dice, mamá, tenés turno para mañana a las 11. Bueno, me imagino la felicidad. Sí, me imagino una cosa que lo esperaba hace rato. Pero bueno, cuando se dio, se dio. Así es. Así es. A ver, ¿usted es su hijo? Y cuéntenme, ¿la edad que tiene usted también se va a vacunar? Sí, sí, pero estoy anotado, pero todavía no llegaron para nosotros, me parece. Ok, ok. O sea, que se va a vacunar usted sola. Exacto. Bueno, ¿por qué? Porque tengo ya la edad, cumplo 86 años y 24. ¿Viste? Entonces dice, Cachi, anotate, mami, y ponete a la vacuna, no tengas miedo. No, no tengo miedo para nada, al contrario, estoy contenta. Muchas gracias por la atención de ustedes. Por favor, por favor. Bueno, lo felicito y esperen tranquilos, que hay, como decía usted, muchísima gente, pero van a ser vacunados. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, eh. Nos encontramos con Aldo, que también tiene su turno. Bueno, cuénteme, ¿a qué hora es su turno? El turno, número 10 tengo. Tiene el número 10, ¿y sabe a qué hora lo van a vacunar? No, no han dicho nada. Como van pasando, lo van a llamar. Y cuénteme, ¿qué edad tiene usted? ¿Qué edad tengo? 85. Si no, perdé que uno. Aldo, cuénteme también, por ejemplo, ¿cuánto hace que se anotó? ¿Hace mucho que se anotó? No, no me he anotado. No me iba a vacunar tampoco. Bueno, ¿y está contento de recibir la vacuna? Sí, ahora sí. No hay otro remedio. No hay otra opción. ¿Pero le gusta la idea de vacunarse? ¿Eh? ¿Le gusta la idea de vacunarse? Sí, hasta ahora, por la gripe, me vacuné todos los años. Muy bien, Aldo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.